Hey yo, you know this, Daddy Yankee, de la isla del Cangri-9 You know who me? Te cuida como el pirata del cárido, eh? Vamos a ver si tú quieres caer, eh? Aquí en la calle el más fuerte sobrevuelve En los grandes mis nombres se escribe Soap, 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 soap Que no sea el mundo real Va a llegar otro día, eh? No me peoró, oh soppa, nadie está así Todo piezanado de su barn Boese y hacés lo peor, no me peoró Y papaise y caballero, muy apazor diero Ayer estaba Uruguay, hasta camino, venidero Las famas no me portan Qu Значит, se largó Abra se a mí, a macho de tierra A pessoa entregar tu leaf Que me llamo camino Focada ya tenemos más de baña Unos fotos que las vemos entre amabas Y sigo pesándola, está matándole flama Muevete, chaval, cojo, take it off Soy de Leva York, de a mí no me velo Si te hagan dinero, ¿quién tú quieres? No te le regalo, solo tú sabes quiénes son Y aquí me ha comenzado Abre más mago y me detrás Son una puta dexta Que esto sea el mundo real Va a llegar a un noclea Quieres, muérmelo Son una puta dexta Son una puta dexta Que esto sea el mundo real Quieres, muérmelo Quieres, muérmelo Quieres, muérmelo One of the money and two of the gangsters Three hot shots that pop over gangsters Top door, S&WOP The gangsta Mack, a G from the LBC I'm gonna go, I get the door, I let him leave I'm so ho, I'm shaking up the shiver on December Where a nigga go, this will be The day that we will always cheat Turn around, get him up, no damn I fall Take my hand, we can have a little fun to think I'm the man with the goodness in I don't plan, I'm slinging the rap I'm playing the rap I'm all about laying you down Get your head up, I'm a happy head up And if you say the wrong set, I'ma get you lit up The deal, you know the drill Kick rocks, motherfucker And take your business out here Where you now? The gangsters The gangsters The gangsters The gangsters Take their heads up and wander How the to help you Do not take your butt Telling me the rap Now the rules You know the rules いて how you do You know the rules Check your mind Y sonándole swag Poder ser y acelerar Para tu efecto Hey yo, a mí De paisa, conquistando Los Estados Unidos Y su hijo Daddy Yankee, real gangsters Graficando música por un lado Das está mal Y sus revisa Esquivel primera locura Esquivel Esquivel ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.